Y es que Alberto Maestre e Ignacio Escolar no son aliados de Pablo Iglesias, son sus empleados, son pagados para ser sicarios de la comunicación, como lo es la señora Mónica López, que también el don José Luis ha señalado que era estupenda dando el tiempo. Yo con Mónica López no discutiría si sobre Madrid hay cirroestratos o cumulonimbos o qué tipo de lluvia habrá o cuántos metros, cuántos litros por metros cuadrados lloverá. Eso yo con ella no, porque ella sí es experta en eso. Pero como no es experta en política, la señora Rosa María Mateo, que es otra empleada del gobierno socialcomunista, la pone a ella ahí a leer Pronter y hacerle las preguntas que un equipo de redacción bastante perverso le prepara para que una dama tan evolucionada y tan elegante como doña Cayetana Álvarez de Toledo le haya dado dos vueltas y la haya sentado donde le corresponde. El único error es que no son aliados, son empleados. El gobierno socialcomunista es el amo de esos personajes que tenemos en los medios de comunicación que dependen del gobierno español. Y eso sucede porque, tú escuchaste la barbaridad de cifra que ha dicho la señora Cayetana Álvarez. 1.200 millones de euros al año se tira TV1 pagado con dinero. Pero ustedes que pagan impuestos, pagamos, yo tengo poquito tiempo de haber llegado, ¿no? Pero ustedes que pagan impuestos, pónganse a sacar la cuenta del número de canales de televisión y de radio que dependen del Estado y pónganse a ver cuánto dinero de lo que ustedes curran todos los meses se está gastando en pagarle a sicarios y a propagandistas.